El de Pío, 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 eso es mi de Pío. En el barrio La Trinidad, ubicado en la entrada a San Juan o Pico, camiones pequeños transportan a pasajeros hacia el desvío a Quesaltepeque. La ruta 108, que hace su recorrido de San Juan o Pico hasta la terminal de Occidente y viceversa, cuenta con 50 unidades, pero solo 5 salieron a brindar el servicio. Desde el jueves por la tarde, luego que atacaran a un motorista de la ruta, los trabajadores y empresarios tomaron la decisión de guardar los buses. Los usuarios han tenido que utilizar transporte alterno, como tomar otras rutas para llegar a sus destinos o hacer uso de pick-ups y camiones. En pick-ups, los buses de Tacachico, eso es lo que ha estado viajando. A raíz del paro de la ruta 108, los usuarios también han tenido que gastar más en pasaje. Cuando se va uno en pica hasta el de Pío, se gasta más porque como de aquí se paga el de Pío y de allí para allá, que se sale para allá, para Santa Tecla, que cobran 50 centavos de ahí para allá. Por el momento, las personas que viajan de San Juan o Pico hacia San Salvador tendrán que utilizar transporte alterno, mientras el servicio de la ruta 108 vuelve a la normalidad. Camarógrafo Emerson Amaya, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.